Música Rosy del Castillo, la primera mujer en debutar en liga profesional del béisbol. La joven, Rosy del Castillo, se convirtió en la primera mujer en debutar como lanzadora en una liga profesional del béisbol maculino. Del Castillo lanzó en la liga Clemente de Grijalva, que es una liga del béisbol de Sinaloa en México, donde hasta el momento solo habían jugado hombres en su historia, lanzando para el equipo de BP El Fuerte. La joven de 23 años de edad cumplió su sueño de lanzar con hombres en una liga de béisbol. Del Castillo lanzó una dos entradas y un tercio, donde permitió dos carreras limpias, dio dos boletos, dos pelotazos y ponchó a un bateador. Según Fuentes, Del Castillo tuvo que ser sustituida del montículo debido a una ampolla en sus dedos. Cabe destacar que el ponche que propinó Del Castillo fue al veterano pelotero de 44 años, Abel Martínez, quien ha tenido una larga experiencia en el béisbol mexicano. Rossi, primera mujer en jugar en una liga profesional de hombres, destacó que las mujeres mexicanas tienen actitud de sobresalir y de romper los esquemas dentro del béisbol. Rossi debutó en la liga meridiana en noviembre de 2015 con los Azulejos de Tamache, motivada por Oswaldo Morejón, quien la escauteó en un tryout en Mérida en septiembre de 2014, en lo que fue un hito en el béisbol mexicano, noticia que dio la vuelta al mundo. Al año siguiente, retornó al circuito con lo mismo Azulejo, ahora de las Dolores Otero, con lo que realizó funciones de relevista. Rossi también reforzó a la selección de la Ciudad de México, quien ganó el título del torneo nacional de la categoría libre celebrado en Jalisco. Su andar por los diamantes comenzó de la mano de su hermano mayor, quien se convirtió en su mentor y principal motivador. Si bien su familia ha sido su pilar, en un principio su madre no creyó que Rossi durará con el guante y los Spies, pero 20 años después su carrera está firme. Mi hermano empezó a practicar este deporte y me llamó mucho la atención, entonces también me inscribió, solo me daba unos meses, pero ya llevo años. De chiquita jugué todas las posiciones, pero empecé a pichar desde los 7 años, gracias a mi hermano, porque él siempre me ha impulsado. Era el que me decía, ándale, vente a jugar, porque yo no me animaba. Él fue quien me animó a jugar en ligas y fue una experiencia buena, me hizo ser mejor cada día y me ha ayudado a llegar hasta donde estoy, dijo la béisbolista. Debido a la poca apertura a las mujeres en el llamado Rey de los Deportes, del Castillo tuvo que labrar su carrera jugando antes hombre, desde su paso por la tradicional liga Ignacio Zaragoza hasta cuando dio el brinco al ámbito profesional con solo 16 años. Desde su inscripción en la pelota profesional, la poblana ha participado en diferentes circuitos que le han proporcionado la experiencia que rápidamente la llevó a selección nacional. Vistiendo franela verde, en 2019 se integró al roster que participó el Premio Mundial de las Américas de Béisbol Femenil, celebrado en Aguas Calientes, en el cual el representativo de México ganó su boleto al mundial, en gran parte por la voz de Rossi, quien se convirtió en la abridora estelar de la novena, comandada por Osvaldo Morejón. La verdad fue una experiencia muy padre el jugar contra otros países, es muy diferente y cada partido en lo personal lo disfruté muchísimo. Se nos dio el pase al mundial que fue lo que buscábamos. Espero que hagamos un buen papel, tenemos buen equipo y ojalá se den buenos resultados, sobre todo porque es la primera vez que se va a participar en el mundial. El béisbol se ha convertido para Rosa María del Castillo en lo que le da sentido a su vida, el deporte que le ha permitido abrirse horizonte y ser la punta de lanza con la que se ha comenzado a acechar uno de los desafíos más grandes, la equidad de género, pues la verdad me ha cambiado muchísimo. El béisbol es mi vida, lo es todo. He conocido muchos lugares gracias a él y he recibido muchos reconocimientos por la participación, esfuerzo y dedicación que le tengo a este deporte. No me he puesto a pensar cómo sería mi vida sin el béisbol. Yo les digo a la chica que no tengan miedo, que se animen a practicar el deporte que le gusta, porque comentarios malos siempre van a haber, pero también muy buenos. La invito a que siempre tengan mucha dedicación al deporte que le gusta, porque es la forma para lograr todo lo que se propongan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!